3 y se va, 6, 7, 1, 2 y 3, cuenta, yo libero, 2 y 3, entra caballero, 2 y 3, cae, yo, yo, también de mano, 2 y 3, 5, 6, 7, hago 1, 5, 6, 7, hago entrada, 2 y 3, foto afuera, adentro, 1, 2 y 3, la girate y corona, 1, 2 y 3, y la pasa, 6, 7, va, 6, 8, Hola mis veladores y veladras del mundo, yo soy Yone, bienvenidos a mi canal, el día de hoy volvemos con un video resumen de la última clase que realizamos el día jueves en Club Urbán, si, la clase de Salsa Social Dance nivel 2, y recuerda que todas estas frases las estamos sacando directamente de las clases, es decir, la explicación que estás viendo en estos videos es la misma explicación que les doy a mis alumnos en las clases, ¿ok? así que no hay ningún secreto, no hay ninguna información adicional que ellos tengan que tú no, así que aprovechala para practicar estos pasos en tu casa y también recuerda que si te gusta esta frase te invito a que te grabes con un partner, con un amigo, con una amiga, con quien te dé la gana y que las subas a tus redes sociales, recuerda que las puedes subir a Instagram y etiquetarnos como arroba yona.socialdance para así poder darle me gusta a tu publicación, compartirla, comentarla y por qué no, hasta seguirte en esa red social también recuerda que si te gusta que sigamos subiendo este tipo de contenidos, pues te invito a que le des al botoncito de suscribirte actives la campanita y te dejes unos buenos me gusta, dicho esto mis muchachones, mis muchachonas, de verdad espero que disfrutes de este video así que te dejo con la frase 5, 6, 7, base, 1, 2 y 3, 5, 6, se va, open break, 2, 3, rodeo a mi chico, ¿ok? desde acá, ¿qué voy a hacer? de una vez voy a liberar en el 1, 2, 3 con mi mano derecha, ¿sí? en el 1, 2 y 3, ¿ok? y voy a hacer civil con giro, preparo civil con giro con mi mano derecha y lo voy a terminar de ejecutar con mi mano izquierda en el 5, 6, 7, 1, 2 y 3, 5, 6, 7, se va, 6, 7, hago 1, cuenta 1, 2 y 3, 5, 6, 7, yo libero, 2 y 3, 5, 6, 7, stop, 1, ¿ok? 1, yo, 1, tú, voy a entrar yo por la derecha en el 1, 2 y 3, voy a girar a la chica en el 5, 6, 7, mientras yo giro también por mi derecha 5, 6, cambio de mano, ¿ok? atención acá, voy a hacer simplemente un rechazo en el 1, 2, 3, 1, 2 y 3 y voy a hacer mano izquierda vamos a hacer ahora un top check 5, 6, 7, 1, 2 y 3 y nada más, por ahora, ¿ya? atención, ¿qué fue lo que agregué? simplemente, un giro mío en el 1, 2, 3, giro de ella y giro mío en el 5, 6, 7 5, 6, 7, cambio de mano, rechazo con mi mano derecha hacia afuera y llevo la mano arriba en el 1, 2 y 3, cambio de mano, desde acá preparo mi 5, 6, 7, ¿ok? simplemente, revuelvo adelante y la devuelvo, sí, hasta ahí, vamos y se va, 6, 7, hago 1, 5, 6, 7, hago 1, 2 y 3 y desde acá, atención, lo mismo, hace 1, 2, de nuevo, 5, 6 y 7 una entrada, 2 y 3, para atrás, 6, 7, afuera, adentro, afuera, adentro y pasa, y 1, 2 y 3, y 5, 6, 7, afuera, adentro, 1, 2 y 3, 5, 6 y 7, yo libero, 2 y 3, ofrezco 6, 7, paso yo, 2, 3, giramos ambos en la mano, 1, 2 y 3, 5, 6, 7, check, ella va, 2, 3, por arriba, y 2, 6, 7, entrada, 2 y 3, para atrás, foto afuera, adentro, pasa y 1, ok y se va, 6, 7, hago 1 5, 6, 7, hago 1, 2 y 3 Atención, entrada, es importante que entendamos esto, es una entrada con caminata hacia atrás si, en el 5, 6, 7, para luego, abrir, cerrar, abrir, cerrar, pasar, ok desde acá, atención, péndulo de mano derecha hacia abajo, 1, 2 y 3, ok recuerden que cuando el péndulo es hacia abajo, voy a recibir la misma mano desde acá, la gira hacia la derecha, 5, 6, 7, corono, 1, 2 y 3, y la paso, 6, 7, cerramos, ok atención, otra vez, desde el principio, 1, 2 y 3, y se va, 6, 7, 1, 2 y 3, 5, 6, 7, yo libero, 2, 3, la paso, 6, 7, caballero gira, gira, eira, giro, yo, cambié de mano, voy atrás 5, 6, top check, hago 1, o pido arriba 5, 6, 7, hago entrada 5, 6, 7, la foto afuera, adentro caminata, pum, penduló por derecha, y la paso, 6, 7 1, 2, 3, se va última, 1, 2, 3, 5, 6, 7 Yo rivero, dos y tres, y do arriba Gira caballero, gira él, seis, siete Cambio mano, paso Uno, tres, cinco, seis, siete 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 Hago uno, tres, seis, siete Y se va, seis, siete Uno, dos y tres Cuenta Yo rivero, dos y tres Entra caballero, dos y tres Gira él, gira yo, también de mano, dos y tres Cinco, seis, siete, hago uno Cinco, seis, siete, hago entrada, dos y tres Foto afuera, adentro Péndulo, dos y tres La giraste y coronas Uno, dos y tres Y la pasas, seis, siete Vasito Y se va, una más Uno, dos y tres Cuenta Yo rivero, dos y tres Cinco, seis, siete Caballero, dos y tres Gira él, ya giro yo Hago uno, dos y tres Top check Hago uno, dos y tres Cinco, seis, siete Hago entrada, voy atrás Afuera, adentro Camina Péndulo Uno Cinco, seis, siete Y yo colono, dos y tres Y la pasas Súper ¿Y qué pasó? ¿Te gustó esta frase? Pues me alegro un montonazo Muchachos y muchachonas Recuerda que si te gustó Te invito a que te grabes haciendo esta frase Que la subas a tu Instagram Y que nos etiquetes en Arroba Yona.Socialdance Para poder darle me gusta Comentar y compartir Tu publicación Y por qué no Hasta seguirte en esa red social También recuerda que puedes apoyarnos Dándole al botoncito de suscribirte Dándole a la campanita Y dejándote unos buenos me gusta Ahora sí muchachos y muchachonas Esto fue todo por hoy No me puedo ir sin antes saludar Y mandarle un fuerte abrazo Y muchos cariños A todos los alumnos Que toman clases conmigo Los días jueves En Club Urbán Y también a todas las personas Que apoyen este contenido Ahora sí muchachos y muchachonas Nos vemos y hasta la próxima Chao, chao